Fue una conversación que yo tampoco puedo detallar, no me parecería correcto detallar acá en concreto, ni podría pasar todo, es absurdo, es solamente la preocupación mía que le vine a plantear, solamente me escuchó y nada más, no hay más que, no hay nada más allá de eso. Me sentí apoyada como ciudadano, como creo que hubiera apoyado a cualquier ciudadano que venga con un planteo con una preocupación de temas de seguridad. Espero que Norberto Llavides sea apartado de la causa, espero. Pero, bueno, creo que ya se vieron las imágenes donde está invitado en mi casamiento, en el de mi hermano, creo que no puede ser amigo del denunciado. En concreto yo no denuncié a Mauricio Macri, no está en la denuncia, sino un funcionario, bueno, actualmente no es funcionario, era funcionario, ahora es del partido, él recibe un sobre, no sé si se lo da a Mauricio Macri o no, pero sé que el sobre se le da para la campaña entre la primera y la segunda vuelta y fui testigo. Yo en concreto a Peña no lo había nombrado, habían nombrado Oscar Ríos, que es el que fui testigo de, bueno, que recibió un sobre con dinero. En este caso en concreto parece que hay más corruptos que están denunciados por otra gente, por la gente de los padres de Cromañón y, bueno, que tienen una fundación o una ONG, no sé exactamente, y por otros, o sea, están denunciados, parece que es recurrente, y bueno, hay otra gente que se va sumando a las mismas denuncias. Soy una persona común y corriente que está contando una historia que es real, no quiero que se politice, no quiero que se saquen conclusiones equivocadas, acá lo único que hay son delitos graves donde hay chicas que son víctimas y creo que el tema es ese, que los delincuentes paguen nada más.